El proyecto partió a través de múltiples conversaciones y de una invitación también a desarrollar este proyecto en el contexto de la residencia del Núcleo. Mi invitación original tenía que ver con un interés por poder explorar algo que María Jesús ya había desarrollado en trabajos de investigaciones anteriores que tenía que ver con el sentido o la posibilidad de sentido o la no posibilidad de sentido, digamos, de las imágenes producidas por algoritmos de aprendizaje maquílico. Entonces, desde esa pregunta, durante los años fuimos construyendo, en el fondo, otras capas de diálogo, de intercambio y llegamos a esto que ha sido, en el fondo, el proyecto Sensible al Código con sus múltiples manifestaciones durante estos años. Claro, tras la invitación lo que propusimos fue realizar un concierto. Ese lo titulamos Selva Sintética y, en el fondo, cumple con las consignas de la Bienal de Artes Mediales en relación a la idea del trueno, nos pasamos en la tormenta y como sus distintas etapas. Para eso, bueno, contamos con la colaboración también de Nicolás Godas y Álvaro Dyer, en la presentación en vivo, digamos, en la sonoridad y Juan Pablo Torrealba en las visuales. Y todo esto fue como una experiencia en cruzar esta idea consigna de la Bienal con lo que nosotros habíamos estado trabajando recientemente con el vinilo y tal de generar una experiencia que fuera tan visual como sonora, en donde se explorara y se presentara las posibilidades sonoras del poncho sonoro, que es lo que habíamos confeccionado en 2021 y habíamos presentado, pero ahora poniéndolo en una situación diferente, como con más constricciones, como con un panorama un poco más complejo. Y lo segundo ha sido esta posición, la que llamamos Circuito Expandido, en la cual, en el contexto de la Bienal de Artes Mediales y la Bienal de Artes Textiles, trajimos un montón de... O sea, quisimos traer en fondo dos relatos sobre el proyecto. Uno, yo diría de una lógica más como histórica, arqueológica, claro, con lo que está acá, que cuando lo estábamos conceptualizando hablábamos como de un gabinete, en el fondo como de todas las curiosidades que habían sido desarrolladas por el proyecto durante su desarrollo. Todo en el fondo como testigo de las cosas que alguna vez fueron activadas. Y esta otra franja que efectivamente tiene desarrollo sobre distintas formas de activación e interacción que el proyecto ha ido desarrollando también durante el tiempo. Desde interacción, en el fondo, con gráficas a muros, los ensamblajes que han aparecido en esta última etapa, como ya con elementos diversos, y también un textil, que en cierta manera como que sigue desarrollando las lógicas que estaban presentes en el desarrollo del poncho sonoro. Todo esto cruzado con esta idea del circuito expandido, en el fondo todas estas instalaciones se activan con un cuerpo, se activan con un cuerpo, con una serie de cuerpos que interactúan con ellas. Es decir, todas estas obras acá están esperando que alguien llegue a tocarlas para ser activadas. No solo se trata de circuitos como electrónicos, y circuitos electrónicos que no son solo componentes electrónicos tradicionales, sino también tintas conductivas, frutas, herramientas, telas, sino también se trata como del tipo de circuito que uno empieza a activar relacionalmente para lograr generar estos otros circuitos. Creo que, sobre todo, trabajando con Fernando en el núcleo, yo he logrado como tener la experiencia de poder desarrollar este tipo de proyectos con una colaboración que es múltiple y que se ajusta a cada objetivo que de repente no es tan claro, pero que se va resolviendo en la medida que otras personas empiezan a colaborar. Entonces, creo que para mí, sobre todo, este proceso que es como más diverso, en tanto hacemos una revisión de lo que ya teníamos y a la vez proponemos diferentes interfaces para generar nuevas experiencias, se ha vuelto muy visible y muy tangible esta posibilidad de generar circuitos expandidos y relacionales entre seres humanos, entre tintas, frutas, diferentes objetos y materiales que nos rodean. Creo que el concepto de circuito hoy día resuena mucho con el del semblaje en relación a entender que todas las cosas están conectadas, que existen relaciones, intercambios asimétricos y sin un final claro, digamos, entre todas las cosas que están. Y creo que ha sido lindo eso, que también ha sido como una aventura, en términos de algo interesante que tienen. O sea, el poder sostener un proyecto de investigación y creación en el tiempo es que efectivamente hay mucha gente haciendo algo que no ha sido hecho antes, entonces una especie como de viaje así de que se va construyendo en el camino y creo que esa red de colaboración y esa red de aspectos también se manifiesta muy concretamente en la interacción con las obras. Y creo que, claro, el registro de la inauguración puede mostrar a los distintos cuerpos tocando esto y efectivamente son esas comunidades, podríamos decir, comunidades de contacto, comunidades de circulación, las que efectivamente hacen literalmente que la obra se active. Entonces, creo que hay algo ahí que va más allá del diagrama, digamos. Circuito y un diagrama expandido. Gracias. Gracias.